Soy pintor desde hace más de 50 años. Mi nombre es José Trinidad Macías Estrella. Nací en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, donde comenzó toda mi pasión para la pintura. Esa pasión se la debo a mi madre por tenerme desde pequeño conectado con el arte. Me entretenía con papeles y sus lápices para yo hacer mis trazos, mis dibujos. Y de ahí comienza mi afán por hacer algo diferente, algo que me llamara la atención. Más adelante llegaron los festivales cervantinos y tuve la oportunidad de ya crecer un poco más y hacer unas dos o tres exhibiciones, siguiendo mi historia de trabajo, cosas que pasaron en nuestras vidas. Tuvimos que cambiarnos de lugar donde vivíamos y escogimos venirnos a Michoacán. Y comencé a plasmar todas sus cosas extraordinarias, como sus tradiciones, sus formas de vestir. Y empecé a plasmarlas junto con la imagen de mi madre, porque en todas las pinturas van a ver que siempre habrá una mujer ahí plasmada, pintada en diferentes formas. Pues un ejemplo práctico, directo, es si ven esta obra de esta mujer rodeada con mariposas. Plasmo demasiado los colores y siempre trato de hacer algo diferente, que llame la atención para que la misma persona se meta dentro de la misma pintura y le cause emociones y entiendan un poquito más el trabajo que cuesta hacer una obra de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!